Agárrate compadrito, agárrate Eso mero Apóguelo por ahí para que se acomoden señores Mira lo más compañeros, que monta está haciendo este gran amigo de ustedes De esta tierra, de esta comunidad Viene a monta lo que está haciendo el amigo Jacinto Hernández Aguantándole los retos a esta gran religión Ese amigo Jacinto, ya lo aguantaste todo ¡Eso! ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! Buena monta señores La verdad, hay que reconocer buena monta Una de las mejores montas de la tarde Por ahí tenemos dos buenas montas La primera y esta que están bien respondiendo los animales Así es que una buena monta se hace con un buen animal Claro que sí, también hay reconocimiento a la banda Y por ahí está El mejor jineque que aquí de esta comunidad de Lima Hay que chicar ese animal, no hay que recortar tanto voy a pedir a Jacinto Hernández que pase, miren, por aquí pasó un señor y me dijo, denle 200 pesos señores, aquí están, 200 pesos para Jacinto, bueno, muchas felicidades hijo, que bueno, bien, ya puede perceber, Jacinto que tiene un buen entrenador aquí, a la madre, a ver señores, auxilen ahí a Gonzalo, claro que sí, mis amigos, por ahí, hay que agarrar, hay que agarrar este animal, ya no queremos accidentes, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la gente que se está bajando, ahí está, aquí está el lucho, ahora sí, a ver compadre, ahí quítenle el prestado para de esta, ahora traten de, de no maltratar mucho a los animales, verdad, porque, pues, bien, bueno amigos, con calma, con calma, no hay que acelerarse, no queremos accidentes por ahí, a ver, amigos, Gonzalo, por ahí, que le pasó ahí, hay que, hay que revisarlo, hay que auxiliarlo, por ahí, amigos del comité organizador, este evento, hay que checar eso, hay que checar a los amigos, trabajadores, que hoy están enciendo, está el amor, hay que, hay que hacerlo con calma, mis amigos, el animal es bruto.